Saludos mi gente bonita, bienvenidos nuevamente a este su canal en la cocina de Angie, mi nombre es Angélica. Hoy vamos a preparar unos tamales de rajas con queso que quedan deliciosos y son muy fácil de preparar, además que podemos disfrutarlos en cualquier ocasión. Vamos, acompáñame a la cocina. Para preparar nuestras rajas empezaremos cortando 5 hojitos mate, los cuales yo ya tengo lavados y listos para cortar. Los cortaré en cuartos y luego los filetaré, el corte es opcional. También necesitaremos una cebolla, la cual yo ya tengo limpia y lista para cortar, yo la corto en cuartos y la fileteo. El corte también es opcional, la puedes cortar en medialunas, en rodajas, en plumitas, como a ti más te guste. Ya que la tengo lista, la reservo. También cortaremos los chiles jalapeños que son el ingrediente principal de estos tamales. Los cortaremos en 4 o en 6 piezas, también depende del tamaño del chile jalapeño o el grosor de la raja que tú gustes. Ya que tenemos nuestros chiles cortados, opcional retirar la avena o dejárselas según como te guste el picante. Ya que lo tenemos listo, lo reservamos junto con la cebolla y el jitomate. También necesitaremos queso, el cual yo estoy utilizando en esta ocasión, queso mozzarella. Voy a cortar en laminitas y después voy a cortar en bastoncitos. El grosor es a tu gusto. Opcional también podrías utilizar queso oaxaca o queso de hebra, como también se le conoce, el que a ti más te guste. Ya que tenemos cortados nuestros bastoncitos de queso mozzarella, los vamos a reservar. En un sartén, el cual tenemos calentando a fuego medio, le agregamos de 2 a 3 cucharadas de aceite. Ya que está caliente, le agregamos 2 dientes de ajo finamente picados. Removemos y agregamos la cebolla, el jitomate y los chiles jalapeños que hemos cortado. También le agregaremos una pizca de pimienta negra molida. Una cucharada de caldo de pollo en polvo honor suiza. También le agregaremos media cucharadita de sazón completo. Así ya lo compras en el supermercado con ese nombre, sazón completo. Es una combinación de especies que le da un sabor muy rico. Agregamos sal al gusto y lo dejamos cocinar por unos 10 minutos. Pasado esos 10 minutos, así es como han quedado nuestras rajas. Ya están listas, simplemente vamos a apagar y las vamos a reservar. En un contenedor en el cual tenemos agua caliente, vamos a poner a remojar nuestras hojas, las cuales ya tenemos completamente limpias. Las dejamos remojando y vamos a la preparación de la masa. Para preparar la masa, en el bowl de la batidora agrego dos tazas de manteca de cerdo, opcional podría ser manteca vegetal. Y con la ayuda de mi espátula bajo todo de mi contenedor. Ya que la tengo lista y en la batidora bajo la cabeza y empiezo a batir a velocidad 1. Voy incrementando la velocidad y batimos por aproximadamente unos 10 minutos o hasta que nuestra manteca haya cambiado de color y esté muy cremosita. Para hacer más rápido este proceso, hay quienes ponen hielo a la manteca. Y así es como va quedando nuestra manteca, ya que la tenemos lista. Apagamos, levantamos la cabeza y retiramos la paleta. Y así es como ha quedado nuestra manteca de cremosita. Ya que está lista, empezaremos agregando nuestra harina de maíz para tamales o nuestra maseca. La cual vamos a pasar por un colador para que la maseca agarre suficiente aire y nuestros tamales nos queden bien porositos, bien suavecitos, además de ricos. Le agregaremos una cucharada de royal, rexal o como tú lo conozcas. Una cucharadita de carbonato o bicarbonato de sodio. Le agregamos sal al gusto. Tomemos en cuenta que el caldo ya contiene sal. Empezamos a batir a velocidad 1 para que nuestra maseca no huele por toda la cocina. Mientras se va integrando y vamos incrementando la velocidad según se vaya humedeciendo la maseca con la manteca. Con la batidora trabajando, le empezamos a agregar el caldo en forma de hilo. Opcional, podemos bajar la velocidad. Agregamos el caldo para que se vaya integrando con la maseca, con la manteca y el resto de los ingredientes. Ya que terminamos de agregar el caldo, batimos por un par de minutos más y paramos nuestra máquina. Le levantamos la cabeza y aquí te voy a dar una opción para que no te compliques la vida preparando adobos o chile o ají. En una taza que reservamos del mismo caldo que estamos utilizando, le agregamos 2 cucharadas de paprika. Esto además de darle color a tu masa, le va a agregar una pizca extra de sabor. Le agregamos una parte, bajamos la cabeza de la batidora, seguimos batiendo. Y el resto del caldo que nos ha sobrado, lo vamos a agregar en forma de hilo hasta terminar. Recuerda que en la cajita de información encontrarás la lista de ingredientes y las cantidades para que tomes nota y tus tamales te queden deliciosos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Cocina de Angie donde encontrarás muchas recetas deliciosas. Ya que terminamos de batir nuestra masa, apagamos, quitamos la paleta y ayudándonos con una espátula o con una paleta, quitamos todo el exceso de harina que haya quedado en las paredes del molde y rascamos hasta el fondo para el exceso que haya quedado en el fondo de nuestro bowl. En este momento vamos a rectificar, pues es el momento ideal para rectificar de sal. Miren como va quedando la consistencia de nuestra masa, no se pegan los dedos. Y así es como ya ha quedado nuestra masa. En este punto nuestra masa ya está lista para el último batido. Ponemos la paleta nuevamente, bajamos la cabeza de nuestra batidora y vamos a batir de 8 a 10 minutos. Empezamos subiendo nuestra velocidad gradualmente. Esto para que nuestra masa agarre el aire suficiente para que esos tamales te queden porositos y bien ricos. Déjame comentarte que el bicarbonato que hemos agregado a nuestra preparación nos ayuda a activar el royal para que tenga un efecto mejor y nos ayude a que nuestra masa nos quede mucho más porosita. Después de los 10 minutos así es como ha quedado ya nuestra masa. Miren como pueden ver, ya se mira porosita, la textura de nuestra masa está perfecta. Y llegamos al momento de la preparación de los tamales. Extender la masa en la hoja de tamal. En lo personal se me hace muy práctico hacerlo con una cuchara aunque hay espátulas para hacerlo o hay quienes lo hacen con la máquina de hacer tortillas. Para mí es mucho más fácil y práctico hacerlo con una cuchara. Vamos extendiendo la masa. Recuerda que la cantidad de tamales va a depender también de la cantidad de masa o el grosor que tú le pongas. Ponemos las rajas con la cebolla, el jitomate y el queso mozzarella que hemos cortado en bastoncitos. Ya que puse el queso hemos terminado nuestro tamal y llegó el momento de cerrarlo. Yo lo hago de esta manera. Meto una parte de la hoja, meto la punta de la hoja y por último cierro con el otro extremo de la hoja. Y así es como ha quedado ya nuestro tamal. Aquí te voy a mostrar una segunda opción para cerrar nuestros tamales. Déjame comentarte que las hojas tienen su lado. El lado más liso es donde ponemos la masa y el más áspero es lo que nos queda en la parte de afuera. Si esta receta te está gustando te invito a que nos regales un like, los compartas en tus redes sociales. No sabemos quién esté buscando una receta como esta para preparar unos tamales deliciosos. También déjame comentarte que además de remojar las hojas en agua caliente para que estén suaves y muy manejables para extender la masa, debemos de escurrirles el agua perfectamente bien para que no les quede exceso y eso nos facilite extenderle la masa. Bueno mira aquí ya están las dos opciones de los tamales. Ya hemos terminado de preparar nuestros tamales. Ahora vamos a llevarlos a la vaporera. Te voy a enseñar cómo preparo yo mi vaporera para que nuestros tamales nos queden bien cociditos y bien suavecitos. En una vaporera yo le pongo unas moneditas. Eso me avisará si todavía tienen agua o ya no. Le agrego la cantidad de agua necesaria hasta el límite donde nos marca nuestra vaporera. Mira aquí como puedes ver ahí está el límite de mi vaporera y hasta ahí fue donde yo le puse la cantidad de agua. Ya que tenemos el agua yo le pongo un poco de hojas abajo, ya sea las hojas más pequeñas que vienen en el paquete o los retacitos que me van quedando. Y así es como empiezo a poner nuestro tamal. Hay personas que para poner los primeros tamales, el primer tamal, siempre lo presionan en la vaporera. Eso ya es opcional y es a tu gusto según tus creencias. Terminamos de poner nuestros tamales. De esta preparación de masa me salieron 30 tamales. Pero recuerda que siempre tenemos que tomar en cuenta la cantidad de masa que pongamos en las hojas. Ya que tengo todos mis tamales, yo cubro con una toalla y también cubro con plástico. En esta ocasión estoy utilizando bolsas del supermercado. Solamente las volteé que las letras me queden hacia adentro para que no se despinten y manchen nuestros tamales. También podrías usar papel aluminio o plástico film, lo que tú tengas a la mano. Ya que tenemos bien cubiertos nuestros tamales, tapamos y los dejamos cocinar por 1 hora 20 minutos a fuego medio. Ya que ha pasado ese tiempo, destapamos con mucho cuidado. De preferencia siempre hazlo al lado contrario de donde tú estás para evitar que nos quememos con el vapor. Mira, y así es como han quedado nuestros tamales. Si pudieran oler esta cocina, huele delicioso. ¿A poco no se te antojan? Para disfrutarlos con un café bien calientito, un champurrado, un atole de maicena del sabor de tu preferencia. Bueno, y llegó el momento de servir nuestros deliciosos tamales. Y lo vamos a acompañar con un café bien rico. Como puedes ver, la consistencia de nuestro tamal quedó perfecta. Se mira porosito, huele bien rico y de sabor, déjame decirte que están deliciosos. Bueno, pues con su permiso, yo voy a disfrutar de estos deliciosos tamales. Tamales de rajas con queso, perfectos para esta temporada de fiestas. O para cualquier fiesta, evento en los que tú quieras deleitar a tus comensales con unos deliciosos tamales. Mira nada más, que rico. Bueno, yo sigo aquí comiendo de estos tamales. Y lo voy a acompañar con este cafecito que pueden ver. Que está delicioso. Que también huele riquísimo. Mira nada más, que delicia. ¿A poco no se les antoja? Bueno, pues vamos a preparar tamales. Aquí tenemos la receta. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y nos vemos hasta el próximo video.